Esto es un avance del noticiero Cipsi Huánico. Autoridades de la Universidad Rómulo Gallegos de San Juan de los Morros rechazan las acciones que pretenden tomar la ultraderecha venezolana el primero de septiembre. Nosotros rechazamos contundentemente esa convocatoria porque sabemos que detrás de esa convocatoria lo que se está planteando es un golpe de estado. Lo que se está planteando es desconocer al presidente Nicolás Maduro que lo elegimos la mayoría de los venezolanos. Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huánico.